Hola, mi nombre es Aris Casapino y continuamos con el curso de Excel 2013. Quedaron pendientes algunas aclaraciones del video anterior. Continúo a explicar y de ahí entramos a los modos de cursor. Este signo de interrogación que vemos en la barra de título es el botón de ayuda de Microsoft Excel 2013. Si hacemos clic en este botón, automáticamente nos sale este cuadro de diálogo o esta ventana de la ayuda de Excel. Podemos seleccionar cualquiera de estos botones de ayuda. Por ejemplo, aquí hay novedades. Hacemos clic y nos sale una serie de novedades de Excel 2013. ¿Qué de nuevo hay? Tiene algunas funciones nuevas que han adicionado esta versión y muchas otras cosas que ustedes ya lo pueden ir investigando y leyendo el manual de la ayuda de Excel. Cerramos la ayuda y también quedó pendiente este botoncito de acá, que es como una flechita para arriba. Si hago clic acá, fíjense que ha contraído todo lo que es la barra de la cinta de opciones y solo me ha dejado las pestañas. Si vuelvo a hacer, si hago doble clic en cualquiera de los títulos de estas pestañas, vuelve a aparecer la cinta de opciones. Fíjense, doble clic y vuelve a aparecer lo que es la cinta de opciones. También lo puedo ocultar todo, si por alguna razón o motivo necesito más espacio en mi hoja, lo puedo ocultar todo de tal manera que ya no se vean ni lo que son los títulos de las pestañas. Esto hago con este botón de acá, que es el botón de opciones de presentación de la cinta de opciones. Hago clic acá y selecciono, por ejemplo, ocultar automáticamente la cinta de opciones. Hago clic y, como habrán podido notar, me oculta toda la cinta de opciones y solo me deja el espacio de trabajo o la hoja de cálculo. Si muevo el puntero del mouse y acá en esta parte superior me aparece una cinta verde, donde si vuelvo a hacer clic ahí, me vuelve a aparecer lo que es la cinta de opciones. También puedo configurar haciendo clic acá, mostrar pestañas y comandos. Y me vuelve a aparecer todo el espacio de trabajo de nuevo. Ok. Tengo también otras opciones acá, como solamente mostrar pestañas, solo muestra pestañas. Y mostrar pestañas y comandos, bueno, ya lo hemos visto, que me vuelve a aparecer toda la cinta de opciones. Ok. También quedó un tema pendiente de lo que era iniciar sesión. Este botoncito de acá, o esta opción, este link, es nuevo en esta versión del Excel 2013. Si hacemos clic acá en iniciar sesión, yo puedo iniciar la sesión de mi correo, por ejemplo, con la cuenta de mi correo. Voy a ingresar. Postmaster. Perdón, con minúsculas. Y hago clic en siguiente. Me pide mi contraseña. Clic en iniciar sesión. Y fíjense lo que va a pasar en esta parte. Automáticamente me ha cambiado. Me ha cambiado esta parte, esta zona de la barra de título, con una imagen semitransparente, que lo puedo configurar. Y automáticamente ha aparecido la sesión, que en este caso es de mi cuenta. Ahí está mi nombre. Y puedo, desde acá, por ejemplo, hacer clic acá en iniciar sesión, o en mi nombre. Y puedo configurar, puedo hacer clic acá en la configuración de la cuenta, donde me traslada al Backstage, que esto en su momento también lo voy a explicar. Todo este menú que es el Backstage. Y fíjense esta parte de acá, esta imagen que les iba indicando, también es configurable. Por ejemplo, ahorita el fondo de Office es esto de acá, ¿no? Forraje. Si hago clic en esta opción, y muevo con los cursores, fíjense, sin fondo. No hay nada acá. Acá aparece caligrafía, circuito, diferentes tipos de imagen, con la que yo puedo configurar y seleccionar la que más me guste, ¿no? Perfecto. Voy a ponerle sin fondo. Y desde acá también puedo cerrar la sesión. Cerrar sesión. Aceptar, sí. Y de nuevo, se cerró. Para regresar de nuevo a mi hoja de cálculo, hago clic en este botón, esta flecha a la izquierda. Y de nuevo estamos en la hoja de cálculo. Bueno, ahora lo que quiero enseñarles es los modos del cursor. Si ustedes notan, fíjense, al mover el mouse, fíjense esta cruz blanca, mea gordita, vamos a decirla así. Este es el modo de selección, donde yo puedo seleccionar un rango de celdas, haciendo clic y arrastrando, ¿no? O clic sostenido, como lo conocen otras personas. Es el modo de selección. Ahora, el modo de mover, si yo selecciono, por ejemplo, esta celda, o la celda A18, vamos a decir así, y apunto con el puntero del mouse en esta línea verde, fíjense que las flechas, o esta cruz blanca, se convierte en cuatro flechas. Entonces, hago clic, sostenido y arrastro, entonces es el modo de mover. Si se dan cuenta, estaría moviendo, en este caso, el dato de la celda A18 a la celda D18. Suelto y automáticamente he movido el dato que estaba acá a esta parte, ¿no? Vamos a volverlo a su mismo sitio. Hago clic, arrastro y lo vuelvo a poner donde estaba. Perfecto. También hay otro modo, el modo de copiar. Si yo muevo el puntero y me voy a este cuadradito pequeño, ¿no? Si logran ver este cuadradito verde pequeño. Y cambia de lo que es una cruz blanca gordita a una cruz, vamos a decir, negra, delgadita. Hago clic y arrastro. Fíjense que estoy copiando. Ese es el modo copiar. Suelto y automáticamente he copiado, ¿no? Lo que los datos o el valor que tiene la celda A14. Lo puedo hacer también de forma para abajo. ¿No? Perfecto. También hay un modo de seleccionar las filas o columnas. Este sería el tercer modo, donde apunto con el puntero del mouse. Lo llevo acá a la parte izquierda, donde están las filas. Fíjense que el puntero cambia a una flecha, ¿no? Mirando hacia la derecha. Ahí quiere decir que estoy en modo selección. Si yo hago clic, automáticamente se ha sombreado toda esta parte de acá, que viene a ser la celda A15. Y estaría seleccionando la celda A15. De igual manera, si me voy hacia las columnas, si hago clic en la H, ¿no? En la columna H, y hago clic, estaría seleccionando toda la columna H. El otro modo sería, este es otro tipo de flechas, ¿no? No confundir con la de mover, porque con la de mover son cuatro flechas que apuntan arriba, izquierda, derecha y abajo. En este caso, si me posiciono en los títulos de las columnas, en las intersecciones de las columnas, o en las intersecciones de las filas, esta flecha o el puntero cambia a flecha izquierda-derecha, que quiere decir que con esto yo puedo redimensionar la columna. Hago clic sostenido y muevo a la derecha. Y ese sería el modo de redireccionar, o redimensionar, perdón. Y de igual manera, acá en la fila ya también las flechitas aparecen arriba y abajo. En este caso es izquierda-derecha que redimensiono el ancho de columna. Mientras que acá aparece arriba-abajo que voy a redimensionar el alto de fila. Entonces hago clic sostenido para abajo, por ejemplo, y he redimensionado la columna o la fila 19, como podrán notar. Bueno, esas eran algunas indicaciones que el otro video se hizo un poquito largo. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo todo lo referente a lo que es introducción a Excel 2013, adicionando estos modos de cursor o puntero del mouse. No se olviden de calificar el video. Acepto todo tipo de críticas para poder mejorar. Y bueno, hacer que todo este curso sea excelente, como vuelvo a repetir. Y todos acá, todos los de YouTube, amigos de YouTube, sean beneficiados. Y todos podamos aprender de esta hoja de cálculo que es un software muy, muy potente. Que ya lo van a ir viendo poco a poco. Ok, en todo caso, hasta el próximo video. Me despido. Nos vemos. Chao. 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 Chao.